El 23 de marzo de 1997 había superclásico en la Argentina. River y Boca se volvían a ver las caras en el Monumental por la fecha 6 del torneo clausura y se esperaba un gran partido. El millonario venía de ser campeón y estaba puntero de la mano de Ramón Díaz, mientras que el Ceneise, dirigido por Héctor Veira, quería achicar diferencias para arrebatarle el bicampeonato. River cosechaba 4 victorias y un empate en el torneo, mientras que Boca llegaba de manera irregular, con 2 triunfos, 2 derrotas y un empate. En la cancha se podían ver figuras ya consolidadas, como Enzo Francescoli y con mucho futuro, como Juan Román Riquelmi. Los protagonistas de esta épica batalla comenzaron siendo los uruguayos Gabriel Cedrés y Sergio Manteca Martínez, quienes escribieron la historia desde los primeros minutos. A tan solo 5 minutos de iniciado el partido, Cedrés abrió el marcador para el Ceneise con un gol de cabeza, pero no se detuvo allí. A los 17, Manteca Martínez estiró la ventaja con una jugada en la que Roberto Bonano no pudo evitar que la pelota se le escapara entre las piernas y el delantero definió sin problemas al borde de la línea. Pero la trama continuaba. Javier Castrilli sancionó un penal y Bonano se redimió al atajar el remate desde los 12 pasos a Roberto Pompei. Sin embargo, el Manteca, a los 30, puso el 3 a 0 en el marcador. El Ceneise parecía encaminarse a una victoria aplastante en el Superclásico y todo esto ocurría en el terreno del eterno rival. Pero la historia estaba lejos de terminar. Antes del final del primer tiempo, River Plate comenzó una histórica remontada. A los 42, Sergio Berti anotó el descuento. Así, la primera mitad finalizó 3-1 a favor de Boca. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que sucedería a continuación. El Ceneise tuvo varias chances para litigar el partido que Diego Latorre no pudo capitalizar. Finalmente, River logró lo que parecía imposible, para empatar el partido. Con ambos equipos reducidos a 10 jugadores debido a las expulsiones de Berizzo y Manteca Martínez, Facundo Villalba realizó una gran jugada al picar el balón por encima de Sandro Guzmán y poner el 3-2 en el marcador, a los 36 minutos. Pero la sorpresa no terminaba ahí. A tan solo 4 minutos del final, Celso Ayala aprovechó un córner y puso el 3-3 con un cabezazo impresionante. Ese torneo vería a los dirigidos por Ramón Díaz a la Vuelta Olímpica consiguiendo el bicampeonato. Pero lo que nadie olvidará, sería ese enfrentamiento épico entre dos de los equipos más grandes del argentino. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te gustó, te invito a darle like y a suscribirte para más contenido. Además, no te olvides de comentar cuál fue para vos el mejor superclásico del fútbol argentino entre River y Boca. Chau, hasta la próxima.